Dolina y el debate sobre el peronismo. ¿Qué significa ser peronista hoy? Ser peronista siempre fue difícil. Primero porque no produce prestigio social, sino más bien lo contrario. Y segundo porque uno está muchas veces mal acompañado. El peronismo por su carácter de movimiento, por no ser un partido sino un movimiento, abarca algunas regiones del pensamiento político, muchas de las cuales hay que tener un cierto estómago para deglutir. De manera que no solo ante los demás sino ante uno mismo suele ser difícil ser peronista. Mire, un amigo mío que además es un intelectual de la izquierda argentina decía yo tengo resuelto votar al peronismo en todas las elecciones, no importa cuál sea el candidato. Era una política. Lo que significaba no que le gustara mucho ese candidato, sino que por provenir del peronismo le iba a dar a su gestión una intensidad, un poder incluso. Y ahí iba a tener un respaldo que por ahí no podrían tener otro. Yo creo que tal vez esto que yo acabo de decir, a saber, votar siempre al candidato peronista, no importa quién fuere, o admitir la compañía de algunos, muchos no nos gustan porque se trata de un movimiento, va perdiendo vigencia. Es muy posible que el peronismo tenga que, no digo atomizarse, pero tenga que resquebrajarse un poco y hacer, si no más profundas, más explícitas sus diferencias internas. Muchas veces no se sabía quiénes eran, uso un término cualquiera, para el peronismo no tiene mucho sentido que es izquierda y derecha, pero quiénes eran los de izquierda y quiénes los de derecha, por ahí no se sabía, y ahora se sabe. Eso es un paso adelante. O un paso atrás dirán algunos. Claro. La verdad que es, Martín, un tema... A ver, debe ser el tema más apasionante de la Argentina, estudiar qué es lo que ocurrió y qué es lo que ocurre con el peronismo, pero sí está claro que esta idea que estructuró probablemente estos últimos 60 años de peronismo es que era conducción y movimiento, y que ahí estaba la relación, digamos, sobre la cual el peronismo construía un espacio de poder. O sea, ¿estás un poco de acuerdo con lo que dice Dolina, que empieza a resquebrajarse? Yo creo que es necesario eso. Sinceramente yo creo que hay un sistema de partidos políticos que tiene que terminar de morir para que nazca un nuevo sistema de partidos políticos, que se ordene en torno a ideas, que por supuesto tenga un diálogo con la historia en el sentido de nutrirse de lo mejor de ella, pero que se ordene en torno a los que pensamos de determinada manera en un lugar y los que piensan de otra en otro. Vengan de donde vengan. Entonces digo, si esto sucede, seguramente lo que te une no es tanto de dónde venís, sino hacia dónde vas. Y ahí me parece que hay que... Nosotros creemos que hay que armar una fuerza política, en este caso progresista, nacional, popular, democrática, etc., que pueda unir lo mejor de las tradiciones políticas populares de la Argentina y en ese sentido si vos venís del peronismo, si venís del radicalismo, si venís de la izquierda o de la democracia cristiana, de donde vengas, pero pertenecer a un núcleo de ideas, principios, valores determinados, estás en un lugar. A mí me parece que eso es importante que suceda, porque esta idea de movimientos como un sistema de partidos políticos en el mismo lugar, donde izquierdas y derechas confrontan en el mismo lugar, yo creo que hoy es cierto, como dice Dolina, que hoy ya no funcionó. Pero también le trajo mucho padecer a la Argentina, ¿no? Hice esa confrontación. Pero porque aparte si no se constituye la ideología del pragmatismo, donde cualquier colectivo te deja bien, y no importa en nombre de qué idea, sino que es una estructura pragmática funcional a cualquier ideología, que puede servir para transformar esto en una cosa o para transformarlo al revés. Entonces, eso yo creo que a la larga es negativo para cualquier proceso de transformación, porque no podés sostener una propuesta sobre algo que sabés que va a estar, porque tiene que ver con las ideas, sino que tiene que ver con la conveniencia. Y cuando es conveniencia y no convicción, es un problema. A ver, Gabriela, ¿cómo lo sabes? Yo no coincido absolutamente, si bien vengo del progresismo, fui peronista, por supuesto, en los 70, cuando no había duda, digamos, de qué lado, también de qué lado había peronismo de izquierda y de peronismo de derecha. Me parece que no es esta la primera vez que esto sucede. Yo creo que este país no puede prescindir del peronismo ni del radicalismo, que hay que construir otras fuerzas políticas, por eso no creo que tenga que existir solo un bipartidismo, pero sí tienen que existir estructuras políticas fuertes, porque en realidad no hay ninguna experiencia de haber llegado al poder en este país sin alguna de estas dos fuerzas. Porque inclusive cuando hubo un intento de progresismo con el Frente Grande y Chachó Alvarez, necesitó de la alianza para acceder al poder. Y esto tiene que ver con que esas son las fuerzas que tienen más en el imaginario de nuestro pueblo y el peronismo es, digamos, donde las clases populares se identifican. Entonces, digo, ojalá algo se pueda hacer como lo que para mí ha hecho Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que es correr el eje de gran parte del peronismo en gran parte del discurso. Digamos, yo creo que el tema de los derechos humanos, el tema de las distintas medidas que estos dos gobiernos han ido tomando, también de alguna manera han corrido el eje y hoy, digamos, yo no estaría tan segura de si es tan claro quién está a la derecha o a la izquierda, pero sí quienes, digamos, adoptan medidas que tienen que ver con la defensa de lo nacional y lo popular como propias y quienes se paran del otro lado. A ver, Sandra. Sí, no, yo... Tenés un montón de palabras. Un montón, sí, vamos. Yo te escribí una contratapa porque me pasó algo muy loco con un policía federal, ¿no? Sí, la vi muy bonita. Que me vino a... Se abalanzó sobre mí y yo pensé que me iba a llevar presa y era para... Estaba emocionado porque... Y me mostraba la placa y era JD, Juan Domingo. Pero en esa nota yo decía que me parece que lo que fue siempre la contradicción del peronismo que hoy se expresa por ahí en el kirchnerismo por un lado y el peronismo disidente por el otro, me da la sensación que hoy son dos dicciones diferentes, dos modos de entender este país, este contexto, sobre todo este contexto latinoamericano. Y eso para mí es fundamental. Por eso hay una discusión. Porque hay una acumulación de fuerzas que se hace regionalmente o no se hace. Una cosa es el peronismo en términos históricos, el radicalismo en términos históricos, que yo creo que no hay proceso popular a futuro que no tenga que ver con esa historia. Y otra cosa es lo que se convirtió el PJ y la UCR hoy. Por eso cuando uno habla de PJ y UCR hoy habla de la historia del peronismo, la historia del radicalismo, que vos podés reivindicar como movimientos populares. Hablamos de peronismo, no de partido justicialista. No, por eso digo. El punto es como resolver esa diferencia. No se puede construir algo nuevo si no tiene que ver con esa historia también. Lo mejor de esa historia tiene que estar. Por lo tanto, hablar de una fuerza popular y no hablar de los movimientos populares en Argentina es inconsistente. O sea, yo creo indiscutiblemente eso. Lo que está hablando, digo, ¿está bien hoy que en el mismo partido pueda estar, qué sé yo, de Narváez y Filmus? Es bueno eso. Es una discusión. Porque yo digo, vos vas a una interna abierta con esta reforma política. Van a una interna abierta ideas distintas. Y después, como pertenece al partido, tenés que votar a Narváez o si van a la misma interna, digo, por ejemplo. Interesantísimo. Eso no, yo no sé si hoy sirve, porque la contradicción estaba planteada de otra manera antes. Tengo que ir a un corte y es terrible decir esto en medio de una discusión tan fascinante sobre el peronismo, pero es así, la televisión es así. Vamos a un corte y en un rato volvemos. Dale. Te que tengáis Gracias.